Ay, que estamos escuchando el Grupo Asia, romería, 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 verbena, verbena, verbena. Pero antes vamos a hablar con Pablo, de la Comisión de Fiestas de Castillo de la Marina. ¿Y por qué? Porque el 20, 21 y 22 de junio están de fiesta. Buenos días. Buenos días, C.T. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos ya con los preparativos en pleno puro. ¿Cómo vais? Ya tenéis la carpa preparada, que sé que a las 8 del próximo viernes vais a inaugurarlo todo allí, que va a haber buf, muchísimo. Pero cuéntamelo tú, cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno, pues nada, ya están ya preparando ya la carpa y todo, porque bueno, lo que tú dices, el viernes empezamos a las 8 con la inauguración de la carpa. Y bueno, luego hay una gran cena, como hacemos todos los años, que suele reunir a mucha gente. Y luego nada, tenemos el pregón de ahí de nuestro amigo Miguel Escalada. Sí, yo creo que lo conocemos, ¿eh? Aquí en Onda Jejón, Miguel Escalada. Creo, creo, sí, 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 sí. Sí, sí. Y nada, pues ahí afrontamos el primer día con todo eso. Luego la primera verbena con Asia y una gran discoteca móvil, acrodiscoteca. Y nada, ese es el primer día, que es el viernes. Oye, una cosa, y contáis, bueno, pensáis que va a haber mucha gente. Bueno, yo creo que va a ser buen tiempo, ¿eh? Estamos aquí poniendo velas y huevos a Santa Clara, como decía mi huela, ¿eh? Y para que no llueva, ¿eh? Para que tengáis muchísima gente. Y luego vais a tener muchas más actividades, por lo que estoy leyendo, tengo aquí delante el librín de las fiestas. Y luego, sí, pero ¿hasta cuándo va a durar la verbena, amigo mío? Porque el sábado empezáis a las 11 y media de la mañana, ¿eh? Bueno, ya lo sé. Nosotros procuraremos no trasnochar mucho. Porque en primera hora de sábado ya tenemos que estar ahí al pie del cañón. Vosotros vais a estar en el bar de la comisión de fiestas, supongo, ¿no? Este año no. No, básicamente tenemos, tuvimos varias bajas en la comisión y esta vez estamos bastante escasos de personal. Y entonces nos vimos obligados a que la lleve, pues, una empresa que se dedica. Muy, muy bien. Bueno. Este año, a ver. Bueno, este año va a estar muy bien, como todos los años. Pues vamos a repetir. Sí, yo creo que sí, que venga el buen tiempo y que es lo que importa. Porque para estas fiestas, si viene mal tiempo, pues... Sí. No puede ser. De todas formas, nosotros recordaremos el mismo viernes, antes de que empiece el fin de semana. En los viernes siempre tenemos, siempre recordamos las fiestas que pueda haber y tal. Recordaremos que empiezan a las 8 de la tarde inaugurando una carpa fenomenal que tienen en Castillo de la Marina, que habrá una cena y que a las 12 de la noche el señor Miguel Escalada presentará todas las fiestas y hará un pregón. Y poneros, bueno, os pondrá, supongo, Castillo de la Marina por los, vamos, por lo más alto. Bueno, a ver, a ver. Como así se merece. A ver qué nos cuenta. Oye, Pablo, muchísima suerte. Ya recordaremos a lo largo de toda esta semana la programación del viernes, del sábado, del domingo, que es cuando supongo que se acaban las fiestas. Sí, el domingo acabamos, sí. Tenéis el domingo. Muy bien, con una gran... Además, el domingo a las 3 de la tarde. Yo creo que vamos a ir, José Manuel y yo, vamos, porque hay una gran corderada, José Manuel. Corderos a la estaca. Es la segunda. Sí, sí. Nos vamos a apuntar. Bueno, oye. Allí nos vemos. Una gran corderada a la estaca y ya acabamos, después de eso ya acabamos. Ya hasta el año siguiente. Pues allí nos vemos, Pablo. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenos días. Buenos días. Ahí seguimos con la... Grupo Asia. Ahora nos estamos... Ay, vamos a echar un baile. Venga, José Manuel. Allá vamos. Ya estoy cansada, ya estoy cansada. No valgo para nada, no valgo para nada ya. Bueno, recordar que Asia, el grupo Asia sonará el viernes en Castillo de la Marina, después del pregón de nuestro compañero Miguel Escalada y el sábado va a haber más, va a dar más verbeneo. Dominó. Orquesta Dominó y todo, todo, todo adornado a última hora cuando ellos, los chicos de Asia y Dominó se retiran a sus camerinos de una macro discoteca. ¿Qué más queremos? Y luego terminar con una corderada. Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ir. Ya lo digo. Voy. Voy. Voy.